¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada, simplemente decirte que este es el segundo vídeo de una serie de tres vídeos hablando sobre el position y, en este caso, este segundo vídeo es muy importante porque sirve también para saber cómo centrar etiquetas, cómo se centra un div horizontalmente, cómo se centra un div verticalmente. Así que, este vídeo está organizado donde primero vamos a ver cuáles son las cinco claves que debes de tener en cuenta y que necesitamos recordar antes de darte toda la información que voy a darte que es única y que no vas a encontrar en ninguna otra parte porque es una explicación propia. Por otro lado, también nos encontramos en cómo vamos a centrar un position estático relativo, después vamos a pasar a saber cómo centrar un position absolute y un position fixed y después te voy a poner unos diagramas resumen por si las tablas no son lo tuyo. Pero te recomiendo que primero veamos las tablas y después los diagramas con lo que te va a dejar ya todo suave. Vamos a comenzar con estas cinco claves a tener en cuenta y es que cuando vayas a alinear, pregúntate siempre. Primero, ¿lo que voy a alinear es un texto o es una caja? Esta es la primera pregunta porque normalmente siempre la liamos parda las primeras veces que aprendemos el position absolute. Es decir, que primero decimos quiero alinear esto cuando vamos a utilizar un position, perdón, y es, quiero alinear esto y esto que quiero alinear, que es un texto o una caja. Si es un texto, es tan fácil como poner text align center, pero en el caso de ser una caja, entonces utiliza lo que te voy a contar en este vídeo. Por otro lado, también vamos a ver o deberíamos de tener en cuenta si queremos alinear una etiqueta o muchas etiquetas. Aparte, también deberíamos de pensar qué position tiene la etiqueta para saber si utilizar unas técnicas u otras a la hora de centrarla. Después, por supuesto, tenemos que pensar, ¿usamos float o usamos flex? Es decir, ¿estoy utilizando una maquetación clásica o flotante o estoy utilizando maquetación moderna como flex? Y por último es, ¿voy a utilizar margin porque estoy en una maquetación clásica o estoy utilizando calc porque estoy en una maquetación más moderna y el proyecto me lo permite? Bien, pues sabiendo esto, solo dos pequeños recordatorios. El recordatorio número uno es que la forma de maquetar afecta directamente a la forma de alinear o centrar etiquetas. Por lo tanto, debemos de tener muy claro si estamos utilizando maquetaciones más clásicas como float o estamos utilizando maquetaciones modernas como flex. Y los trucos que debes de tener en cuenta cuando quieras alinear algo es que si utilizamos float, es decir, que estamos utilizando maquetación clásica, piensa siempre y distingue entre la etiqueta contenedora y la etiqueta hija y la etiqueta que quieres alinear, ¿ok? Por otro lado, si utilizas flex, recuerda, solo hay que dar propiedades a la etiqueta contenedora. Dicho lo cual, nos vamos. Y vamos a recordar un segundo el position, porque es que después de estos pequeños puntos clave, lo realmente esencial en lo que falla normalmente todo el mundo a la hora de centrar y yo también cuando comencé en esto, es que el problema depende de no comprender el position. Por eso, si no sabes cómo funciona bien el position, te recomiendo que pauses este vídeo y te vayas al vídeo de aquí arriba ahora mismo, porque es esencial que comprendas por completo cómo funciona el position. Pero vamos a hacer un resumen rápido y es que con el position static y relative, las etiquetas se colocan unas debajo de otras y unas al lado de otras. Y por otro lado, cuando hablamos del position absolute o el position fixed, las etiquetas se superponen. También, ¿qué pasa? Que gracias a esto vamos a ver dos puntos clave. Uno, cómo centrar cuando las etiquetas o cuando la etiqueta tiene position static y relative y por otro lado, cómo centrar una etiqueta cuando tiene position absolute o position fixed. Dicho lo cual, comenzamos. Antes de nada, para centrar en static y relative, vamos a tener una serie de cositas en cuenta. La primera de ellas es que una de las claves es saber elegir entre si voy a alinear una o muchas etiquetas. Otra clave es si estoy utilizando float y flex, porque si yo estoy utilizando flex, es decir, me funciona flex para la maquetación que estoy haciendo, pues, oye, genial, porque va a ser mucho más fácil alinear cosas. Por otro lado, también, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Primero, te voy a poner una tabla definiendo cada una de las partes. Una tabla súper sencilla. Y después te voy a poner un diagrama. Si la tabla te abruma, aguanta, no te preocupes, porque te voy a dejar un diagrama que fijo te solventa cualquier duda que hayas tenido con la primera. Vamos a comenzar. En esta tabla, primero, vamos a definir entre centrar con float o con flex. Por otro lado, también, tendremos en cuenta que el número de etiquetas que queremos alinear, que si estamos usando maquetación clásica, por ejemplo, con float, pues, entonces, tendremos que distinguir entre una etiqueta, quiero alinear una etiqueta, o quiero alinear muchas. Y en el caso de flex, nos va a dar igual. Nos da igual que sea una o que sean muchas. De hecho, es súper fácil en flex. Y después, si queremos alinear en horizontal o en vertical. Vamos a suponer que estamos en maquetación clásica, es decir, en maquetación flotante, y queremos alinear una sola etiqueta. Pues a la etiqueta le ponemos margin auto. En cuanto pongamos a una etiqueta margin auto, automáticamente, ¡pap!, se va al medio. Un punto muy importante a recordar aquí. Si pones margin auto a una etiqueta, para que se centre horizontalmente, no puedes darle float, porque entonces se va para el lado. Pequeño, pequeño disclaimer. Por otro lado, si estamos en maquetación clásica flotante, es decir, con floats, y queremos alinear muchas etiquetas, nos toca hacer operación básica. Es decir, que si yo tengo cuatro elementos, y para los cuatro elementos son etiquetas hermanas, contiguas, pues es 100%, que sería el tamaño de la etiqueta contenedora, entre cuatro. Por lo tanto, saldría 25%. Ese es el ancho para que las cuatro quepan perfectamente en línea. Y ya si hay margins, tendríamos que restarlo. Por otro lado, también tenemos flex. Y es que si quiero alinear una etiqueta en flex, técnicamente utilizamos justify content center. Estoy suponiendo que en el caso de flex, estamos usando solo flex direction row. Si fuera columna, pues sería align items. Y cuando queremos alinear una etiqueta en maquetación clásica verticalmente, le damos padding a la etiqueta contenedora. Esta es esencial. ¿Por qué? Porque no se puede alinear verticalmente y de forma fácil, sencilla y fiable, una etiqueta con maquetación clásica. Por lo tanto, lo mejor que podéis hacer es darle padding a la etiqueta contenedora. Y punto. Y cuando es flex y queremos alinear verticalmente un elemento, ponemos align items center. Es decir, que a la etiqueta contenedora le decimos align items center y listo. Pequeño disclaimer, recordad que estoy tomando de referencia flex direction row en formato fila. Pero si esto te parece excesivamente complejo, no te preocupes. Te voy a dejar un diagrama que te lo va a poner muy fácil. Primero, ¿estamos usando float o flex? Bueno, pues estamos utilizando float. Después tenemos que preguntarnos cómo lo quieres centrar, horizontal o en vertical. Si es en horizontal y vamos a preguntarnos cuántas etiquetas tenemos, pues si es en horizontal y es una etiqueta, entonces lo que tienes que hacer es usa margin auto. Pero si en vez de ser una etiqueta son muchas etiquetas, ¿cuántas etiquetas? Pues son varias. Entonces, lo que tienes que usar que es hacer un cálculo de ancho y de margen. Lo que hemos hablado antes. 100% entre 4 saldría 25% de ancho. Por otro lado, si lo queremos centrar en vertical, en float, entonces lo que tenemos que dar es un padding a la etiqueta contenedora. Y si estamos utilizando maquetación en flex, lo que te tienes que preguntar es cómo lo quieres centrar. Bueno, pues si es horizontal, usa entonces justify content center. Y si lo quieres alinear en vertical, entonces usa align items center. Este es el diagrama y las preguntas con los cuales vas a poder alinear la gran mayoría de situaciones. Ahora, todo esto es el static y el relative. Hay que hacer un pequeño también disclaimer. Voy a hacer un pequeño disclaimer aquí. Y es que aunque se puede alinear poniendo display inline block y demás, realmente no afecta tanto a cajas, sino que es más un centrar mediante textos. Entonces, si quieres que hable sobre cómo centrar textos y cajas con display inline block, dímelo abajo en comentarios y me prepararé un vídeo aparte. Pero vamos a pasar ahora a centrar en absolute y en fixed. Y esto es esencial porque recordemos que en el absolute y fixed se superponen e implica una serie de detalles muy importantes. El primero de ellos es que no podemos alinear muchas etiquetas. Solo podemos alinear una porque se están superponiendo las etiquetas. Así que no puedo centrar varias etiquetas. Aquí nos sirve una o muchas. No, aquí hay que ir una o una. Por otro lado también, float y flex no funcionan con position absolute o fixed como vimos en el vídeo anterior. Así que no nos va a valer. Y el punto clave es que hay que tener siempre en cuenta la etiqueta contenedora y las medidas. Esto es lo que hace que la gente se vuelva loca normalmente cuando comienza a maquetar con position absolute y a centrar y alinear etiquetas tanto vertical como horizontal. Por lo tanto, es importantísimo tener en cuenta las medidas. Y para esto lo que vamos a hacer es ver primero una forma más moderna de alinearlo y la forma antigua que se sigue usando perfectamente. Por lo tanto, primero, igual que hemos hecho antes, vamos a ver la tabla. Y después de ver la tabla, vamos a ver el diagrama. ¿Ok? Bien, comenzamos. En el caso de la tabla es, si queremos alinear y podemos utilizar calc, pues vamos a ver cuál sería la tabla. Primero, debemos de tener en cuenta que están superpuestos, pero los puntos clave es si el alto y el ancho de la etiqueta que quiero centrar, que está en absolute, está en pixel o si el alto y ancho está en porcentaje. Y si lo queremos alinear horizontalmente o lo queremos alinear verticalmente. Si lo queremos alinear horizontalmente y el ancho y el alto está en pixels, entonces tenemos que decir left calc 50% menos, y ahora entre paréntesis, ancho entre 2. Te dejo un ejemplo justo aquí, 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 para que lo veas, y para que veas ese cálculo cómo se escribiría. Pero recuerda que en el vídeo del viernes lo voy a hacer todo escribiéndolo a código, cada paso por separado. Por otro lado también, si el alto y el ancho de la etiqueta que está en posición absoluta y quiero centrar, pues la quiero centrar, está en porcentaje y la quiero centrar horizontalmente, es left, y aquí cambia un poco, calc 100% menos el ancho entre 2. Aquí te vuelvo a dejar otra vez otro ejemplo porque seguramente diga, ¿cómo? Suele ser bastante habitual. Después, si el ancho y el alto de la etiqueta están en pixel pero lo quieres alinear verticalmente, lo que se pone es top calc 50% menos la altura entre 2. Y después, si el ancho y el alto está en porcentaje, pues es top calc 100% menos altura y el resultado entre 2. Esto, aquí te vuelvo otra vez a dejar esos ejemplos, pero para que lo tengas súper claro cómo funciona. Esta es la regla que debes de seguir. Si te las aprendes, lo tienes hecho. Pero ahora, vamos a suponer que no puedes utilizar calc porque estás en una maquetación más compatible, bueno, pues con maquetaciones flow ads más clásicas para navegadores más antiguos. Ok, pues entonces, volvemos a tener la columna del ancho y del alto en pixel y volvemos a tener el ancho y el alto en porcentaje. Y vamos a distinguir entre alinear de forma horizontal o de forma vertical. Comenzamos con ancho y alto en pixel y alinear de forma horizontal. En position absolute y fixed. Para ello, primero le pondremos left 50% y el margin left será la mitad del ancho en negativo. Es decir, que si el ancho son 100 píxeles, entonces pondremos margin left menos 50 píxeles. Te dejo aquí un ejemplo para que lo veas. Por otro lado, si el ancho y el alto están en porcentaje y lo queremos alinear de forma horizontal, lo que tenemos que poner es left con operación matemática, que la operación sería 100 menos el ancho entre 2. Te vuelvo a poner otro ejemplo aquí para que puedas verlo. Además, cuando queremos alinear con ancho y alto en pixel y lo queremos alinear de forma vertical, entonces le pondremos top 50% y margin top la mitad del alto en negativo. Y por último, si el ancho y el alto están en porcentajes y lo queremos alinear de forma vertical, entonces lo que le diremos es que top con operación matemática. Y la operación sería 100% menos height, todo eso entre 2. Así que estos son un poco los ejemplos y aquí te dejo una tabla más completa con todas las posibles opciones, que espero que también te sirva y te guste. Pero vamos a pasar directamente al diagrama y puedes pausar el vídeo para poder verlo. Lo tienes también abajo en un pdf que te dejo para descarga. Pero vamos a ver el diagrama y ya con esto acabamos. Cuando hablamos del diagrama tenemos que preguntar ¿cómo quiero centrar mi absoluto fíxel? Si lo quieres centrar horizontal, entonces ¿qué medidas tiene la etiqueta? Si el ancho está en pixel, por ejemplo, pues entonces usa left calc 50% menos width entre 2. Si quieres, si la medida que tiene la etiqueta está en porcentaje, entonces lo que tienes que utilizar es left calc 100% menos ancho, todo eso entre 2. Por otro lado, si lo quieres centrar de forma vertical, ¿cómo lo quieres centrar? Es decir, ¿lo quieres centrar con el alto en pixels? Bueno, pues entonces le decimos usa top calc 50% menos altura entre 2. Y ya por último, si lo queremos centrar con el alto y el alto está en porcentajes, pues entonces lo que tenemos que hacer es usa top calc 100% menos alto, todo eso entre 2. Así que hasta aquí ha llegado esta parte del vídeo. Quédate porque el viernes subiré otro vídeo donde voy a hacer todo esto escrito a código, explicando paso a paso, caso a caso. Y hasta entonces, haz clic en mi cara para suscribirte y mira este vídeo de aquí que seguramente te guste. Y nos vemos dentro de unos días viendo todos estos casos del vídeo de hoy. Muchas gracias, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, crux!